Hola chicas, hola, que me dé cariño en contra de la mistera Nací parrante, voy a mirar, mi bienestaré, yo soy el vagar Nací parrante, voy a mirar, oye, yo soy el vagar Yo soy el vagar, y el vagar Marco, ¿qué te pareció el tour por Valparaíso? ¿El tour aguante? ¿Qué sentías tú en cada estación que viviste, en cada lugar que recorriste? Bueno, primero que dar las gracias a usted, la verdad que no me había tocado vivir Algo así parecido, y la verdad que la pasé muy bien Conocer los sectores de Valparaíso, que a lo mejor ni en mi pensamiento Había pensado que iba a conocer las partes que son más populares acá La gente que te pide sacarte fotos Así que, no, la verdad que me pareció una iniciativa de ustedes muy buena Para nosotros que no somos de acá Y 100% recomendable para todos los jugadores que ustedes inviten Así que, no, me veo muy feliz Y gracias nuevamente por invitarme a conocer más Valparaíso Dentro de sus poblaciones, de los cerros y el mercado La verdad que se comió muy rico Y nada, darle las gracias y 100% recomendable para todos mis compañeros ¿Cómo viste tú que los guanderinos se han aferrado al Valparaíso? Ya sea en los murales o la gente que se acercaba a sacarte fotos contigo La verdad que el sacarme fotos en cada estación que paré Para tomarme esas fotitos No sé, los murales que habían Eran todos con algún mensaje Alguna cosa que el hincha tiene Y la verdad que es muy lindo Te soy sincero No me haya tocado participar de algo así en otro momento Y la verdad que muy contento por la invitación que me hicieron Y 100% agradable Y conocer todo Valparaíso que fue muy lindo